Esta página oficial, por supuesto que Malima Flor del Valle, la conquistadora del pueblo, síguenos, estamos totalmente en vivo entonces, vamos a más goles. Vamos, vamos, vamos con más soles al ritmo de la radio, por favor, el Valle GDC, vamos a conocerles con una de estas melodías, una de las melodías más solicitadas en las redes sociales y compartiremos siempre con ustedes para alegrar sus corazones, seguimos, seguimos con más teorías, a bailar, a bailar y a disfrutar en este momento, a ver con la palabra y por favor del Valle GDC, saludos, saludos a todos los amigos de Cárdenos, que nos están viendo en las redes sociales y en Facebook, en YouTube, por ahí en el canal de Sander TV, saludos sería Sander TV en el canal de YouTube, y las que están recibiendo más en Facebook. Si alguien quiere mandar saludos a los seres queridos, aquí estamos, aquí estamos, les mandamos saludos, con muchísimo gusto, entonces vamos en este momento con más felicitas, también saludos aquí a la soledadita, a los Zafa, saludos, estoy desde los ángeles felices, también saludos a Santos, Jerez, y Pedro, y Chanchabac. Entonces vamos con más felicitas, entonces vamos con más felicitas, Chanchabac. Chanchabac. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos al 100. Gracias. Gracias por...